No tengo más nada que pedirle a Dios. ¿Qué más le podrías pedir, amor? Si este año ha sido increíble. Sí, amor, a veces pienso que todo esto ha sido como un sueño. Sí, amor, ¿te acuerdas del primer viaje? Fue increíble. Y hoy en día hemos visitado más de 8 países distintos, más de 20 ciudades. Y hemos conocido personas maravillosas. Y lo mejor de todo es que esto lo hemos hecho juntos. En las buenas y en las malas. Así es, mi amor. Amor, y estamos aquí en Chile donde todo comenzó, donde hicimos nuestro primer show. Sí, amor, pero no podemos olvidarnos de los más importantes. Ustedes, nuestros seguidores, gracias por cada comentario, cada like, y gracias por el apoyo durante este 2023. Vamos a seguir trabajando duro este 2024. Y pensar, amor, que todo comenzó con una huachafita de Estrada y la Cortina. Gracias, mi gente linda, por apoyarnos desde los inicios. De verdad, hemos recibido mucho amor y mucho cariño de parte de ustedes. Y así que, este 2024, venimos con todas. Con todo, mi gente. Muchos más países, muchas más ciudades. Y la tóxica, vamos a explicar las cosas. Recuerden que ustedes solucionan el problema. Y ustedes son los hombres. ¡Ay, mi madre! Amor, la productora me dijo que para el occidente show tengo que ir yo solito. ¡Qué bonito vos! ¿Qué caso que no estés raro, le digo, no te vas a ir solo para ningún lado? ¿Pero cómo crees? ¡Ay, mi madre! ¿Y en tus sueños? ¡Voy a ir sueñando! Prohibido el paso, prohibido. Todo el mundo activo con el paso, prohibido. Prohibido el paso, prohibido. Prohibido el paso, prohibido. Prohibido el paso, prohibido. Todo el mundo activo con el paso, prohibido. ¡Ay, raro, Luis! ¡Ay, raro, Luis! ¡Ay, raro, Luis! Yo resuelvo, invirtiendo en la plática que la griña me ha mandado. El que el perdona es Dios, yo no. ¡Suscríbete al canal!